Música Los departamentos de Hacienda y del área de intervención del Ayuntamiento de Telde continúan trabajando a pleno rendimiento y ya están finalizando un plan de pago que ronda los 26 millones de euros y con los que el consistorio quiere atender el abono de las sentencias de venidas de expropiaciones del pasado, según ha anunciado la alcaldesa Carmen Hernández. La regidora avanzó que está a punto de presentar el citado plan, ya que es uno de los asuntos en los que llevan 10 meses trabajando, al tratarse de un mandato judicial, y aclaró que había un expediente mal hecho por el anterior gobierno con pagos duplicados y otros fallos, y tras trabajar el departamento de tesorería con el de Hacienda y Urbanismo y tras depurar y quitarlo ya pagado, hablan de en torno a los 26 millones de euros, muchos menos que los 33 y que los 60 que el gobierno anterior presentó a los tribunales. La alcaldesa confirmó que hay un nuevo plan de pagos y que este desembolso se afrontará mediante plazos. Avisa que a partir de ahora van a tener presupuestos austeros para lo básico y que el ciudadano tiene que saber que se tiene que afrontar una etapa en la que Telde necesita colocar las bases para su recuperación económica y social. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitó el taller de la diseñadora Nieves Barroso, que el pasado mes de febrero recibió uno de los premios más importantes que se conceden en el sector de la moda en España, como es el dedal de oro. Un premio tan prestigioso a una canaria que previsiblemente no se lo ha dado a nadie antes. La canaria, como ella recalca, con un premio tan prestigioso, y por otro lado porque es el camino hacia que tenemos que ir avanzando. Es un honor que el presidente se haya desplazado hasta mi humilde estudio, del cual estoy muy orgullosa porque me ha dado muchos triunfos, muchas horas de trabajo, mucha dedicación, pero bueno, yo creo que cuando hay tesón y esfuerzo, el triunfo siempre llega. La consejera de Turismo del gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, ha dicho este lunes que el liderazgo turístico del archipiélago no debe medirse solo en cuanto a la aportación del sector al Producto Interior Bruto, sino también en la calidad del empleo que ofrece, en referencia a las malas condiciones de trabajo de las camareras de piso, que conforman un grupo de 15.000 mujeres. Teresa Lorenzo se pronunció así durante una comparecencia en comisión parlamentaria, en la que todos los grupos políticos coincidieron en denunciar que pese a que el turismo casi no se vio afectado por la crisis, ya que Canarias está batiendo marcas, eso no se ha traducido en mejoras laborales para las camareras de piso, sino en más carga de trabajo, su exclusión de los convenios colectivos y peores salarios. La consejera de Turismo dijo que el excelente momento turístico debe corresponderse con que los beneficios se extiendan socialmente y señaló que el gobierno está trabajando en impulsar un grupo de trabajo entre empresarios y trabajadores para mejorar en la formación y en las condiciones laborales. Las camareras de piso desempeñan un trabajo muy duro que genera muchos trastornos y enfermedades laborales en condiciones a menudo injustas, por lo que invitó a que se denuncien los incumplimientos para que la administración envíe a los inspectores a los establecimientos. Turcon Ecologistas en Acción denuncia que el Colegio de Abogados de Las Palmas les pone trabas para acceder a una asistencia letrada gratuita en materia de medio ambiente, un derecho que la justicia les ha reconocido en hasta tres ocasiones. Según señala el colectivo que preside el teldense Honorio Galindo, tres sentencias por la vía de lo contencioso administrativo falladas a su favor determinan el derecho a recibir u obtener la asistencia letrada gratuita en materia de medio ambiente, una medida que Turcon ha solicitado para lograr de las diferentes administraciones la información que se le solicita y es negada sistemáticamente. El colectivo entiende que después de estos fallos judiciales, contrarios a los postulados del Colegio de Abogados, concretamente de los argumentos planteados desde su Comisión Jurídica de Asistencia Letrada y del diputado comisionado del turno de oficio, el órgano no puede seguir obstaculizando su labor. Así las cosas, Turcon entiende que las malas prácticas denunciadas se siguen produciendo al negarles un derecho básico. Por tanto, precisan que la autoridad judicial ha de pedir y exigir responsabilidad grave al funcionario técnico o político, que teniendo potestad de la información la negara. De persistir estas actitudes, el colectivo acudirá ante la Fiscalía de Medio Ambiente y pondrá ante la autoridad de la Fiscalía el problema que sufren por si se pudiera determinar indicios racionales de presunta comisión de delito. Como no se producen ampliaciones superiores a la capacidad de la instalación ni existe incremento en la emisión de contaminantes atmosféricos, el Gobierno canario ha dado luz verde a los cambios introducidos por el Cabildo en el antiguo vertedero del sur, ahora complejo ambiental de Juan Grande. Por resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 24 de febrero, se ha procedido a modificar la autorización ambiental integrada del Complejo Ambiental de Juan Grande, instalación situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La medida tramitada a instancias del Cabildo de Gran Canaria permite todas las mejoras, modificaciones y ampliaciones realizadas en dichas instalaciones porque no se producen cambios que superen el umbral de capacidad del complejo y las mismas no deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Según el documento, únicamente se produce una variación en la capacidad de tratamiento de la planta de compostaje, que se estima en un 14,7%, pero sin que existan variaciones cuantitativas en la capacidad de producción global de la instalación. Las instalaciones que han estado en la diana de los vecinos durante dos décadas debido a los olores, gases, humos y contaminación de los acuíferos, comienzan a ajustarse a la normativa ambiental europea. La Asamblea General de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias ha decidido retomar la huelga y continuar las concentraciones de protesta después de que las negociaciones con la dirección de la empresa pública, que propone una reducción salarial del 10,3% en 2016 y de un 4,7% en 2017 para reducir el déficit de la mercantil, se hayan estancado. El comité de huelga había convocado a final de la pasada semana al personal de todas las sedes para decidir si aceptaban la oferta presentada por la gerencia el pasado jueves ante el Tribunal Laboral Canario. La Asamblea a la que acudieron 116 de los 149 empleados del ITC aprobó reactivar la huelga, que fue suspendida el pasado 26 de enero para poder negociar sin presiones después de que el consejero de Industria, Pedro Ortega, asegurara que su departamento no tenía previsto aplicar un expediente de regulación de empleo en una sociedad que busca la manera de reducir la previsión de déficit para el próximo ejercicio, que se sitúa en torno a los 800.000 euros. La Asamblea del ITC ratifica de esta manera el comité de huelga y tras el 15 de marzo volverán las concentraciones de protesta, con las que pretenden continuar con la presión hacia la dirección y el gobierno de Canarias hasta encontrar una solución tanto al conflicto actual como a la viabilidad futura del ITC. La ciudad de Telde celebra hoy martes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, con un acto institucional en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, una efeméride que amenizará musicalmente la artista Patricia Muñoz y en el que el consistorio presentará a la opinión pública el recién instaurado Premio Igualdad Ciudad de Telde dentro de la modalidad a la labor social galardón que se otorgará a partir del próximo año. Celebración a la cual asistirán la alcaldesa Carmen Hernández y el concejal de Políticas de Igualdad y en la que actuará la cantante Patricia Muñoz una de las mejores voces del panorama musical canario. La artista ofrecerá a los asistentes su trabajo acústico íntimo y personal e interpretará temas como El milagro de tus ojos, La mala costumbre, Canta corazón, Blanco y negro o Me muero, además de un recital de boleros clásicos. El consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, presentó en rueda de prensa al nuevo director del Centro Atlántico de Arte Moderno, Orlando Brito Ginorio, que acaba de incorporarse al Centro de Arte tras su nombramiento por parte del Consejo de Administración de la Institución Cultural de forma unánime. Orlando Brito, por su parte, dio a conocer las líneas generales de actuación que llevará a cabo al frente del Centro e informó del contenido de la programación de exposiciones y actividades organizadas hasta finales de este año, tanto en el Centro Atlántico de Arte Moderno y en el CAN San Antonio Abad, como en San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Se encuentra entre los más destacados comisarios y gestores culturales de España. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en la gestión de espacios de arte contemporáneo, comisariados y organización y dirección de eventos internacionales de arte contemporáneo. Tras residir durante las últimas dos décadas en Santander, el regreso a Gran Canaria representa su retorno profesional al Centro Atlántico de Arte Moderno, institución en la que trabajó entre 1989 y 1998 como conservador, conservador jefe y por último como subdirector. Entusiasmo, generosidad y humildad. Sobre estos valores intentaremos construir y desarrollar esta nueva etapa del Centro Atlántico de Arte Moderno y los espacios que este gestiona. Los grandes protagonistas deben ser la ciudadanía, la sociedad civil y los artistas. Nuestro trabajo irá dirigido a ella, la ciudadanía, y nuestro compromiso es y deberá ser colaborar en la construcción cultural de Gran Canaria y las Islas Canarias, reforzando igualmente nuestra presencia y dimensión nacional e internacional. Trabajar desde nuestra singularidad para una sociedad representada en los más diversos públicos posibles, para una ciudadanía que dota de sentido a todo nuestro trabajo y que es en definitiva quien lo sufraga. El Carnaval de Telde continúa después de un fin de semana cargado de actos con el concurso de Murgas Memorial Sebastián Santana, que se celebrarán dos fases hoy martes y mañana miércoles y estará presentado por el director y el presentador del programa Carnavaleando de Eco Radio, Manolo Martín y Luis Suárez. Las primeras formaciones en subirse al escenario serán Lady Chancletas, los Tuitis, las Traviesas, los Chismosos, las Despistadas, Quiquirinietas, los Chancletas y las Tamposas, hoy martes a partir de las 8 y media de la noche. Los miembros del jurado valorarán la coreografía, la vocalización y la letra por un lado y el vestuario por otro. Las tres murcas con mayor puntuación recibirán 600, 400 y 200 euros respectivamente y el premio al mejor vestuario está dotado con 200 euros. La nadadora Gran Canaria desincronizada Thais Enríguez, doble medallista olímpica, se ha mostrado muy crítica con la gestión del equipo español que la ha eliminado de los Juegos de Río de Janeiro y ha asegurado que han destrozado todo por lo que muchas entregan su vida. En una carta publicada en su cuenta en Twitter, la nadadora Gran Canaria que se quedó fuera del equipo español en el preolímpico reflexiona sobre los acontecimientos vividos por el equipo nacional que ha pasado del podio olímpico a quedar eliminado de los Juegos. Cuenta que antes del Mundial de 2015 disputado en Kazán decidió desvincularse del equipo, pero que por respeto a sus compañeras de equipo y a su preparación de cara al preolímpico decidió permanecer en silencio y no alterar de ninguna de las maneras su preparación y estabilidad. Recuerda a la Gran Canaria que la natación sincronizada es un deporte que requiere de muchísimas horas diarias de entreno, ya que dedicas tu vida a este deporte y por supuesto debes creer al 100% en el objetivo y confiar plenamente en el cuerpo técnico. El estadio de Gran Canaria apunta a presentar un gran aspecto para una de las fechas más señaladas del calendario de esta temporada. A falta de cinco días para el partido contra el Real Madrid del domingo a las siete y media de la tarde, se han retirado cerca de 10.000 entradas, cifra en la que se incluyen tanto las que han comprado los abonados como los no abonados. Este fin de semana concluyó el pintado de las gradas de azul y amarillo y solo queda el colorido de verde de los restos de la pista de atletismo ubicado entre el césped y la grada naciente. Son los últimos detalles para que el recinto de Siete Palmas luzca sus mejores galas. Asimismo, las peñas preparan un mosaico para el partido y solicitan a los aficionados que así lo deseen que estén en la estatua de David Silva el domingo a las 10 de la mañana para colocar las cartulinas. También pide a los seguidores que estén en sus asientos 15 minutos antes del pitido inicial para lucir el mosaico y cantar el himno del 60 aniversario. Todo ello con el objetivo de generar el mejor ambiente que ha vivido el estadio de Gran Canaria en toda su historia, ya que no se llena el recinto desde el día del ascenso, partido en el que además el aforo era reducido por las obras. Aunque muy lejos del puesto 43 que llegó a ostentar en 2012, el gran canario Rafael Cabrera Bello, tras su undécimo puesto en el WVGC Cadillac de Doral, disputado este pasado fin de semana en Miami, accede esta semana al puesto número 53 a tan solo tres posiciones de ese top 50 que le daría acceso a disputar el máster de Augusta por primera vez en su carrera. El golfista gran canario viene completando un arranque de 2016 verdaderamente sensacional, tras sus dos segundos en Dubái y Qatar y otros dos top 15 en Abu Dhabi y Doral en los cinco torneos que se llevan disputados. Esas posiciones le han permitido saltar hasta 61 puestos en la clasificación, pues del 114 con el que terminó el año 2015 ha pasado al 53 que ocupa en la actualidad. Rafael Cabrera Bello, que tiene ahora un mes por delante para lograr su objetivo de entrar en el top 50, ya tiene asegurada su participación en el WVGC del Match Play que se disputará en el Austin Country Club de Texas entre el 23 y el 27 de marzo. Esta posición acerca más al Gran Canario a acompañar a Sergio García a los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues se afianza como el segundo mejor español del ranking. Canarias tendrá hoy martes cielos nubosos acubiertos en el norte y noreste de las islas de mayor relieve y en el resto orientado al suroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, mientras que el viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte. Las aguas costeras de Gran Canaria esperan principalmente nordeste de fuerzas 5 o 6, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Gracias por ver el video.